¡Suscríbete al canal! 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 Y como no se bañaron, aquí andan con toda la pila al 100 Pero ya mañana Un día de descanso no pasa nada Y Betito lo baño Y ya acabándose de bañar Luego sabe que se tiene que acostar Y se duerme Y pues si ya no les grabo Hoy, pues a ver mañana que va saliendo Ay no, es que en verdad que tengo Tanto sueño Ay ayer me dormí bien tarde Desperté dos veces Atrele de comer a Madeline Madeline se despertó desde las 6 de la mañana Chicas Y cayó como a las 7 y cacho por ahí Pues ya no me dormí porque pues ya me iba a parar Entonces tengo muchos sueños Si, ya los había visto Hola, buenos días Hoy es día sábado Ya no les... Buenos días, no van a estar Este, no les había grabado Shhh, cállate Si no sabían que me desperté tarde Ya saben, muchas gracias Este, hoy es día sábado El día viernes Y el jueves ya no les grabé Realmente no hicimos nada Estuvimos muy aburridos Shhh ¿Qué? ¿Por qué quieres hacer pica? Para los totis del gordo, ¿verdad? Aguas gordo Te van a dar vajilla con tus totis Este, pues... Este, pues... Ay, les digo, hoy es sábado Aquí está la flaca conmigo Este, vamos a hacer tacos Voy a hacer tacos dorados de pollo Y pues hoy vamos ya unos 15 años Pero no vamos a salir hasta los 15 años Hasta ratito Mañana ¿Eh? Hasta las 2 semanas ¿Cómo? Vamos a salir hasta los 15 años Estamos castigados ¿Por qué estamos castigados? Versus yo, ¿qué hice? ¿Eh? Tú vas a estar castigado ¿Por qué ir al rayado de totis? No ¿Por qué estoy castigada? Vamos ¿Por qué estamos castigados? Porque el fin de semana pasado Todos los días nos la pasamos en la calle Y ya dije yo Pero no fue mi culpa Y gastamos mucha plata Y no fue mi culpa, además ¿Eh? Yo te mandé a raleigh, ¿no? ¿Verdad? No, pero es que no me mandé mal Ah, yo, pues, pero no te mandé a raleigh Entonces... Bueno, la parte del aeropuerto Esa no es mía Porque yo no... Pero eso no lo estoy contando No, pues eso es mediodía Eso no fue mediodía Entonces no puedes decir que por... Por nuestra causa Esa... Esa cuando llegue Tony Se la descuentas a él ¿Ya le pica, mamita? Bueno, voy a hacer los tacos dorados Nada más que estoy esperando a caer Y me releve con su cría ¿Qué pasa? ¿Está bien, amigo? Ya... Ya se quedaron los tacos Sí 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 No, yo pensé Que me estaba pasando Dije No manches El Beto está ya comiendo mi madre no está aquí siéntate pues siéntate echame una mirada cautivada hijo de su chingada madre a ver más ojitos guardón no le pongas tus dedos ya te mires bien guapo en la foto hola chicos hoy es día domingo ayer ya ni les grabé más lo poquito que les grabé ya en ese rato fuimos tampoco les grabé fuimos a comer y de ahí fuimos a comprar el lonche entonces ya llegamos aquí a la casa ahí está la Madeline en el bouncer y Beto anda levantando sus juguetes que estaban tirados porque me va a ayudar a armar esta cosa compré un mueble de estos de cubo para este para este la ropa de la ropa de Madeline y próximamente voy a comprar uno para Betito ya no fui a comprar los cubos porque tuvimos que ir a hacer otro mandado pero quiero apurarme a mover las cosas a arreglar las cosas en el cuarto de los niños y el cuarto de nosotros porque también quiero quitar todo esto estos juguetes de aquí de la sala ya no los quiero ya me estorban ya aparte ya tengo que poner mi árbol y necesito quitar todo esto para ver dónde lo voy a poner y pues ahorita vamos a hacer esto por aquí las voy a poner para que nos observen a mí al gordo por aquí las voy a poner Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este va a ser un video de pura pedacera. De pura pedacera. Vamos a la tienda a buscar unas cositas. Ya ven que ayer les enseñé un mueble que agarré. No compré los cubitos. Y ese mueble lo quiero especialmente para la ropa de Madeline. Y después voy a comprar otro para la ropa de Betito. De hecho ayer los íbamos a comprar pero nada más había uno. Entonces dice pues a ver si para la siguiente semana ahí agarramos el otro. Porque como ya les había comentado el gordo y Madeline se van a ir a dormir solitos a su cuarto. Entonces les vamos a acomodar la ropa y todas esas cosas ¿verdad? Como pueden ver ya ando manejando chicas. Ya mañana hago cinco semanas. Yo sé que me tenía que esperar las seis semanas. Pero es que tengo que hacer cosas chicas. Y soy malísima, malísima. Soy pésima siendo una persona atenida en todos los aspectos. Creo que si algo me ha enseñado estar en Estados Unidos sola es no ser atenida a nadie. Y siempre tratar de moverme yo. Un pequeño gran defecto mío tal vez. Pues voy solita con los dos niños. Ya he salido una vez, acordarán ustedes a la vez de la cita de Madeline. Pero de ahí en fuera no he salido a las tiendas ni nada. Solita. Entonces me traje el fular porque ya vi que Madeline es feliz en el fular. Le di de comer, le limpie el pañal, todo antes de venirnos. Entonces vamos a ver que tal nos va con dos niños. Igual es algo que tengo que aprender a hacer. Porque obviamente no me voy a tener a que nada más voy a salir cuando salga con Eri. Porque geo, ¿no? Entonces pues sí, vamos a buscar eso. Voy a ver si encuentro los cubos. En Walmart ayer había, pero estaban todos diferentes colores. ¿Saben? Había dos de un color, dos de otro. Y dice Eri, pues agárralos así. Y yo, ay, estás loco. Si no los encuentro los voy a encargar en línea. Pero en verdad me urge, me urge. Les juro que me urge ya quitar esa ropa de Madeline. Porque toda la ropa de Madeline está para allá y para acá. Está un desmadre en esa casa. Necesito mover las cosas. El cuarto que es nuestro cuarto principal de la casa. Se lo vamos a dejar al gordo y a Madeline. Porque está más grande. Entonces en ese vamos a meter todos los juguetes de Betito. Les vamos a dejar el cuarto por el baño también. Más que nada por Betito para que no tenga que salir y ver la sala y le vaya a dar miedo. ¿Saben? Porque luego la noche se para. Y nosotros nos vamos a pasar al otro cuarto. Entonces ese cuarto es más chiquillo. Nada más vamos a pasar lo que viene siendo la cama. Docador y buros. Y pues nuestra ropa. Nuestras cosas. Pero mi vanity se va a quedar en el cuarto de los chamacos. Igual el mueble de la tele. Porque ese de por sí de la tele se la sí vamos a dejar. Más que nada Betito pues. Y pues nada chicas. Quiero mover todo eso. Nada más que también Eris está esperando a que yo le pueda ayudar. Porque obviamente él no puede hacer todo eso. Y este. Y también me quiero apurar porque ya viene Navidad. Y yo no he puesto mi árbol. Y para poner mi árbol necesito quitar todos los juguetes de Betito para poner mi árbol. Entonces mucho show. Mucho trabajo. Pero estoy contenta porque ya vamos a tener más espacio. ¿Saben? Espacio. Los chamacos necesitaban espacio. Yo necesitaba mi espacio. Entonces por esa parte estoy feliz. Y me siento rara de manejar. Como ya tenía mucho que no manejaba. Me siento media rara. A la juira. Me parece es nueva. Ustedes crean. Empecé a echar gasolina porque pues ya no había. Ya no tenía gasolina el carro ¿verdad? Y ustedes creen que me vengo dando cuenta. Y lo bueno que me di cuenta aquí. Estoy a como unos seis minutos de mi casa. No traigo pañalera chicas. Y Madeline comió antes de venir. Nos tengan por seguro que pañal va a hacer. Entonces voy a la casa a traer mi pañalera. Ay no le digo al gordo. Parece no es para tu madre. Parece que no ha tenido hijos. Que se me olvide la pañalera. Sí mi mamá. Ahorita vamos a ir a traer Spongebob. Chicas pues ya nos vamos para la casa. Oigan. Quedé impactada. Ya tenía que no venía yo solita a la tienda. Y que no era consciente de los gastos que tenía solita en la tienda. Solita. Pinche vieja pendeja me la hizo de pedo. Digo que ya tenía rato que no venía sola a la tienda. Y no era consciente de la inflación. Oigan. No te rende el dinero pa nada. O sea literal. En cuatro cositas que compré en Walmart. Cinco con las papas que trae el gordo. Fueron 30 dólares. No ya no alcanza. Ya vivir sale caro. Dijera. Dijera mi mamá. Estoy tapando aquí el paso con papel. Está lleno. Dijera. No dura nada. Me compré este. Una cajita de. De estos de lactancia. Porque había agarrado la otra vez una caja de 100 de estos. Y si me duró. Y son de la marca. Creo que la marca Mandela. No no. Es otra marca. La marca de Walmart. La genérica de Walmart. Y están más baratos. Me costó 10 dólares la caja. No. 11 dólares. Creo la vez pasada. Pero traía 100 pads de estos. Esta me costó 8 dólares. Y trae 60 nada más. Y este. Y aquella. La más grande no había. Pero creo que está en 15 dólares. No. No recuerdo. Pero. Prefiero mil veces estos chicas. Porque. Los otros me. Me daban como alergia. Le digo a Eri. Para caberla. Pobre. Pobre y delicada. Se me. Todo. Donde la orilla del pad. Me tocaba. Este. Me ponía este rojo. Le digo a Eri. Voy a cambiar. Y me la acabé la caja. Aún así. Me la acabé. Porque eran un chingo. Y ahorita traje. Esos. Porque le digo a Eri. Ay. Se me olvidó ayer. Agarrar esa madre. Le dice. Y pues hoy que vayas. Te los agarras. Y de hecho pase a Walmart. Porque el gordo quería. Unos sponge pack que vimos ayer. Unos monitos de boba esponja. Y yo le dije ayer. Agárralos. Estaban en cinco dólares chicas. Les dije. Agárralos. Traía como. Siete. Ocho monitos. No los quiso agarrar. Agarró un Sony. De esos que traen como arena. Que se estiran bien feo. Y hoy. Joder. Joder. Que quería los sponge pack. El único paquete que estaba. Era el que vi ayer. Y ya se lo llevaron. Ya no lo encontré. Y ahora. Se quedó triste. Y yo creo que vamos a ir a buscar a otra. A otra Walmart mañana. Ay. Manta. Yo también tengo dos niños. Sí. Tampoco tengo lana. Chicas. Dos cosas que en la actualidad no rinden. Número uno. El dinero. Número dos. El día. Oigan. Son las cinco con tres. Y vean como está. No está nublado. Ya está oscureciendo. El día. Lo que es el día. Y el dinero se pusieron de acuerdo. Para no rindir. Vamos a la casa. En la casa tengo un montón de desmadre. Y no saqué la carne a descongelar. Hosh. Ahorita la voy a poner a descongelar. Porque él quiere tacos de carne. Con salsa robertina. Entonces eso vamos a hacer de comer. Oigan. Ya llegué a la casa. Este. Madeline viene bien dormida. Ustedes creen que todo el camino en la calle. Ella dormida. Ahorita está bien dormida. Y en la noche no se quiere dormir la mujer. Ahorita voy a grabar un pedacito para el haul. Y este. Y voy a poner ruido. Y me voy a ponerse aquí a hacer. Este. Y la voy a despertar. O sea ya. Miren. Ahí sí quedó el mueble de ayer. Ahí déjenme. Está por la panza. Así quedó el mueble de ayer. Este lo compré ahorita. Los agarré en el dólar. Porque les digo que en Walmart no había. Igual ni en el dólar había. Todos del mismo color. Voy a encargarlos por línea. En Walmart. Los sesos. Pero mientras voy a poner estos. Porque neta que esto me urge. La madeline se está esperando. Y el gordo ya está haciendo su desmadre. Y este. Y quiero grabarlo de haul. Porque quiero abrir mi paquete de Shein. Yo no compro tanto en Shein chicas. Si a casi una vez cada dos meses. Y trato de juntar. Algo de cositas para comprar. Entonces. Quiero abrirlo. Porque quiero unas pestañas. Compré. Encargué. Déjenme las pongo aquí. Encargué unas pestañas. Y quiero ver qué tal la calidad. Así que. Ya son las once. Este. Anduve haciendo. Allá lo de la ropa que les enseñé. No sé si les enseñé. Pero anduve bien así apurada. Bañé a los chamacos. Es que ya están bañados. Madeline está aquí. Porque neta que ya le di de todo. Ya le hice de todo. Y ya nada más la puse aquí. En cuestión de dos minutos. La mujer ya está privada. Durmiendo. Ya está bien dormida. En lo que me cae entre tortillas. Literal. Digo. La voy a dejar aquí en lo que como. Y me voy a ir al cuarto. A pagar todo. Para que ellos se duerman. Y ya el ratito que llegue Erick. Que les he hecho un ojo en lo que. Bueno. A Madeline. Se cayeron. Que le he hecho un ojo a Madeline. En lo que me baño. Porque. Ay no. Me doy bien feo la cabeza. De que ese rato me peiné cola de caballo. Y soy bien pésima. Y soy bien pésima. Para peinarme. Me duele mucho la cabeza. Por eso siempre ando mechuda. Pero si. Ay no. Estoy bien cansada. Esa Madeline que no. No deja. Estoy comiendo carne. Ay. Carne picada. Así pues en tacos. Rábano y limón. Esa es salsa robertina. Y tortillas. Ay. Hubiera estado bien rico con un opaco. Una pesada mexicana.